El aumento de la inseguridad se ha presentado entre la calle del Barrio El Llano y el sector de la calle Escobar. La comunidad ha venido denunciando que en horas de la noche por la falta de iluminaria ha sido un sitio complicado para transitar, por lo que se pide que se instalen unas lámparas que genere garantías de cuidado. Que a veces uno pasa por ahí ya cuando viene de misa y eso es muy oscuro y es un peligro para la comunidad. Entonces necesitamos que el alumbrado, hay una buena lámpara como colocaron aquí en el Barrio El Llano, una buena lámpara para poder transitar nosotros los habitantes del Barrio El Llano cuando vengamos de misa o de cualquier actividad en el centro. Entonces pedimos una lámpara al alumbrado público. Bueno, eso también se torna bastante fácil para los delincuentes. Sí señor, mucho chirrete. Entonces nos preocupa eso, que baje uno y enseguida lo agarren ahí. En el punto se han presentado varios casos de hurtos donde ciudadanos han sido víctimas de robos. Ante esto, la comunidad hace un llamado para que las autoridades refuercen el patrullaje en la zona y la empresa del servicio de alumbrado público instale unas lámparas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!